hola hola familia bienvenidos a un vídeo más a mi cocina el día de hoy les voy a preparar una riquísima ensalada de pasta hawaiana y los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes yo por aquí tengo 400 gramos de pasta esta es una pasta serpentina pero ustedes pueden utilizar la marca y la pasta de su preferencia 200 gramos de jamón de pavo vamos a hacerla en cubos pequeños queso manchego son 200 gramos igual los vamos a hacer en cubos pequeños 2 tazas de piña en trozos 2 cucharadas de mayonesa y 2 cucharadas de crema vamos a utilizar sal y pimienta al gusto estos son todos los ingredientes acompáñenme a la preparación una vez que el agua está hirviendo vamos a agregar sal y un poco de aceite para que nuestra pasta no se peguen entre sí agregamos la pasta y la vamos a dejar coser por unos de 6 a 10 minutos o hasta que la pasta esté bien cocida ya que tenemos la pasta bien cocida la vamos a llevar a escurrir y la vamos a dejar enfriar por completo después preparar esta deliciosa ensalada ya que tenemos la pasta fría vamos a agregar todos los ingredientes como es el jamón el queso la piña vamos a agregar también lo que es la mayonesa y la crema recuerden son dos cucharadas de mayonesa pero ustedes pueden agregar la cantidad que usted prefiera al igual que la crema ácida son dos cucharadas vamos a integrarlo perfectamente si ustedes ven que le hace falta mayonesa y crema agreguen esa a su gusto vamos a agregar la sal vamos a agregar la sal y la pimienta molida seguimos mezclando e integrando una vez mezclado este es el resultado yo ya no le agregué más sal fue suficiente con la que le puse al igual que la crema y la mayonesa este es el resultado no nos queda más que emplatar esta deliciosa ensalada de pasta hawaiana y así de fácil les preparé esta ensalada de pasta hawaiana espero les haya gustado y la realicen y no duden en suscribirse y picarle la campanita para que youtube les pueda avisar cuando yo suba otro video gracias adiós